Vamos a complacer Para el amigo Tommy Morales El famoso temerario Allá en los Estados Unidos Y para el lugar de insuperables Hacia el río grande nadando Sigue portarme los reales Me echó la migra pa' afuera Y fui a caer a Nogales Estré por otras tonteras Y que me avientan pa' Juárez Y ahí me fui a Tamaulipas Y me colé por Laredo Me disfracé de cabacho Y me pinté el pelo güero Y como no hablaba inglés Que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró Trescientos veces digamos Pero jamás me duró A mí me hizo los matados Los golpes que a mí me dio Y se los comió a sus paisanos Y para todos mis paisanos Inmigrantes Allá en la Unión Americana ¡Ay, eso! ¡Muchas gracias allá en Quito, Texas! ¡Qué hora, Tommy Morales! ¡El famoso temerario! ¡Agustín Méndez, el famoso 7! Con México y Cantillo entre Salió el río Colorado Todas las líneas C de contrabando Y un lugar Pero jamás me rajé Y vía venía al otro lado Conozco todas las líneas Conozco todas las líneas Cabinos, ríos y ganales Desde Tijuana, reinoza De matamoros, aguares De piedra negra, cubas Y de agua frieta, mogales La migra a mí me agarró Trescientas veces Trabajo Pero jamás me domó A mí me hizo los matados Los golpes que a mí me dio Se los cubre a sus paisanos No piensas a besar por si se piensa Que el tamaño enamorado Que el sueco me voló Y la mía por favor Bésame en tus besitos Son de amor Déjame besarte, chiquilla Tus rayos rojos Como se está Quiero livrar de tus labios Sentirles de amores Y de feneza Quiero probar de tus labios El dulce pulpo De la cereza Tus besos son de alegría Ay, vida mía Son de ilusión Busco tu amor Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Y le de adiós Y te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho Como Dios Y dile adiós Que te cases Con tu rito No te castigues Y te cases Con tu pobre Y dile adiós Que no te salgas Del cobre Y no te encuentres A un borracho Como yo Y aunque borracho Yo supo quererte Chiquitita Busco otro amor Que te quiera Que te quiera Más que yo Que te quiera Más que yo Y no te encuentres Y no te encuentres A un borracho Como Dios Dile adiós Y denle adiós Que te cases Con tu rito No te castigues No te castigues Y no te encuentres Y no te encuentres Vamos a un borracho Saludos Seguimos bailando Seguimos gozando Siempre que música Los hermanos Se jueguen vivo Acá con todos Ustedes amigos De Santa Ana Vamos a estar Saludos Vamos a estar Lo mejor Viene más Para complacer Vamos a seguir Compraciendo Con una de la bonita música Para que se le siga pasando De lo mejor En esta noche Super especial Por supuesto Para todos los amigos Visualizando a través De Producciones Torres Ahí para El amigo Dionisio Salvador Para Miguelito J.M. El famoso ayonante Y para Gaini Jalil La reina de los meses Bueno, diablos Vaya, saludos Alberto Tole, el alfa Cuando me vine De mi tierra El salvador Tu intención De llegar El pano florido Sabes que necesitan Más de valor Sabes que lo mejor Te da En el camino Son tres fronteras Las que tuve que cruzar Me he visto Me he visto Me he visto Me he visto Yo en la vida me alejé Por eso dicen que soy tres veces mojado En Guatemala y México cuando crucé Dos veces me salió y me hicieron prisionero En mis idiomas y el color reflexioné ¿Cómo es posible que me llame y me extranjero? ¿Cómo es posible que me llame y me extranjero? ¿Cómo es posible que me llame y me extranjero? ¿Cómo es posible que me llame y me extranjero? ¿Cómo es posible que me llame y me extranjero? ¿Cómo es posible que me llame y me extranjero? ¿Cómo es posible que me llame y me extranjero? ¿Cómo es posible que me llame y me extranjero? ¿Cómo es posible que me llame y extranjero? ¿Cómo es posible que me llame y extranjero? Y esa va, en el amor de los tres, mi corazón, yo te amo. Una novela destruida se me mueve, notas o pistas, mi terror a tu mente, ya no me extrañas, un trapazo muy fiel. Una novela tan difícil de encontrar, escribimos capítulos de amor. Mi corazón lloraba de Dios, loco más flor, muy fiel, loco más triste, lo máximo. En que este tiempo y tanto tiempo, yo te creí, en tu papel, no sonidad, no son la mente, aplaudo, el perdedor, fui yo, pues aún te amo, te amo. Una novela romántica y tan cruel, de tu esquina, tu risa, de las doces, más no me quiero. Una novela romántica y tan cruel, de las doces, más no te amo, 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 te amo. Aplaudo el perdedor, fui yo, pues aún te amo, te amo. Aplaudo el perdedor, fui yo, pues aún te amo, 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 te amo. Aplausos. 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 Mi soledad Sueño verte una vez más Hoy te pasamos Te quiero más y más Chiquilla Te quiero Y vas a disfrutar Te quiero un poco De gris morales De pasar Bueno por ahí saluditos Buenos amigos Por acá se encuentra con nosotros Por ahí nos solicita el trencito Por supuesto ya tiene bien estos temas Es que por acá nosotros estamos Muy contentos de estar disfrutando Disfrutando la piente Y entregando música bonita Me va a conocer ahí el famoso Tommy Yo no conocía Tan mágica sensación Oh, sé que te amo Sí, 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 a poco Yo te fui adorando Oh, sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Eres el aire que Respiro yo Eres mi vida Vida Eres mi sol Eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando A alguien como tú Me encantas Y poco a poco yo Y poco a poco yo Te fui adorando Mi alma Y mi corazón Son, son, son Para ti Sí, 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 sí Respiro yo Respiro yo Eres mi vida Vida Eres mi sol Eres el aire que Eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Te fui adorando A alguien como tú Me encantas Y poco a poco yo Te fui adorando Mi alma Y mi corazón Y mi corazón Son, son, son Para ti Y poco a poco yo Te fui adorando Te fui adorar Me he podido Conseguir Tú te fijas en mí He intentado casi todo, pero tú no quieres nada de mí Ni siquiera de vos querías que tú me pudieras amar Ya no sé, ya no sé, que te debo olvidar Pero, como yo olvido, si cada día te quiero más y más y más Solo, solo me quiero esperar, tal vez algún día tú necesitas amor Entonces, ahí estaré yo Mi corazón, que no sabes cuánto te extraño No sabes cuánta falta me haces Como quisiera, como quisiera recorrer Esos momentos que vivimos juntos Sabes que día a día, mi corazón me sigue extrañando Pero, como yo olvido, si cada día te quiero más y más y más Solo, solo me quiero esperar, tal vez algún día tú necesitas amor Entonces, ahí estaré yo Solo, solo me quiero esperar, tal vez algún día tú necesitas amor Entonces, ahí estaré yo Seguimos, seguimos entregando la música Ahí para todas las parejitas que se vuelven a la pista Acompeñándonos en esta linda noche Saludos La música de hoy día la sigue Vamos a compraser Acompeñándonos en esta linda noche Acompeñándonos en esta linda noche Acompeñándonos en esta linda noche Al marble, en esta linda noche Acompeñándonos en esta linda noche Música Mira el travesito que nos va a llevar Prepárate morena, vamos a pasear Dígase el travesito que rico viajar Ese meneíto que te va a gustar Es amorcito de la anciana Das la superpresa Música 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 Todos a bordo Saludos a la familia de pájaros Descansando en esa noche muy especial Música Algozote y jolote Para allá en Chulimán Música 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 ¡Gracias! 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 … ¡Gracias! 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 Con ese ritmo se mueve todo Nadie se puede quedar a su lado Con ese ritmo se mueve todo Este es el baile de sus ganas Muevanse todos, muevanse todos Muevanse todos y llevanse los brazos Con ese ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar a su lado Con ese ritmo se mueven todos Este es el baile de sus ganas Es su ganas, es su ganas A todo el mundo se baila contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tocar, bailemos con el azo Bailemos con el tocar, 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 tocan anti Bailemos con el tocar, bailemos con el azo Bailemos con el tocar, 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 tocan anti De la llena mamita Así nomás Con ese ritmo se muev en todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Este es el aire de tu ganazo Muevanse todos, muevanse todos Muevanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Este es el aire de tu ganazo De tu ganazo, de tu ganazo A todo el mundo a ese baile es contagiado Y ahora todos dicen así, mamacita, sí Bailemos tu mensuca, bailemos tu venazo Bailemos tu mensuca, bailemos tu venazo Bailemos tu mensuca, bailemos tu venazo Bailemos tu venazo, bailemos tu venazo Y con la chona Pero con la identidad la mamacita Y la chona lo baila U, A, 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 U, A Solo que cambió de cara El criminal Dios, Dios El exterminador Una historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chora Todos la conocen con el apodo de Chora Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya no van a bailar si se toma una botella Ya no van a bailar si se compra una botella Se arranca la yana con la primera canción Y la chora luego, luego busca bailador Y la chora luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la chona se mueve La gente le grita Igual que la chona Hoy la que habrá grita La chora se mueve La gente no tiene su toque Se la hora de todo Se la hora de todo Lo que guaraná es otro hombre ¡Y hee! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mira cómo lo baila, mira cómo lo baila! ¡Como lo gusta! Vean Juanca, montando en su caballo ¡Aleluya! Saludos que sean ahí para los amigos de Generación 2000 Saludcita con cerveza, gallo Chajun, chajun Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Yona Todos la conocen con el apodo de Yona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Y a Leóbalo bailes y se toma una cerveza Y a Leóbalo bailes y se compra una cerveza Se arranca la entiana con la primera canción Y la Yona luego, luego busca bailador La que se la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar La Chona se mueve La Chona se mueve Y la gente alegrita Y vuelve a la Chona El arte abranita Y la Chona se mueve Haré un poco en el toque Y una voltecita, una voltecita, una voltecita, una voltecita Que bonita niña Que bonita niña, que bonita niña Que se hace caso, que se hace caso Baila, y baila, y baila con ella, mamacita Así, así, y así me gusta a mí Y como lo baila la chica, que se hace caso, que se hace caso Vamos cenando Y arriba la cerveza Un saludo muy especial a la Yona, un saludo de la sociedad Nueva publicación del barrio Santa Ana Y el saludo también del barrio Santa Catarina Por supuesto, acá se muestra disfrutando En esta linda oportunidad Disfrutando la música de la intiana mamacita El saludo esencial ahí para Los amigos de Venta de Maderas Bosel Ahí para Josué, con mucho cariño Y la chica bonita Buenas noches Y eso para conversar allá en la pequeña meca Vaya mequita Un ato que yo tengo, que se pone en la traviesa No tiene un defecto de cine a brisa, de cine a brisa Y cuando vamos al baile, vamos varias parejas Austin a la policía con la conozco y le dame ... ven de la princesa Que se ande a tocar la reina Que quiere la viña brisa Ay, yo como con ese brillito quiero que me traigan una chelita No, 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 no traen calor Ay, es que oso Y a la gente linda de Chihuahua, segundo Vaya, vecinos, vecinos, saludos cordiales Ella es muy cariño, esa, ni acaricia me besa Pero no se le quita, los niños besan, los niños besan Y donde hay un mesero, se se acerca a la mesa Todo se debe saber qué quiere la niña pesa. ¿Quiere hacer una alemana? ¿Quiere hacer una cerveza? ¿Quiere hacer una revéscao? Prega los corpores. Quiero quién quiere la nena, quién va a querer a princesa, quién será yo, la reina. Qué quiere la niña pesa. Yo solo quiero que me traigan una chacalaca de fresas. Me encanta la leche. Qué oso. Para los amigos, depositos de manera. Vos es el aïbra por Pablo. El famoso perelo lindo. Que recién la debaté, que recién la cerveza Que recién la revéscón, traigan la sorpresa Quiero que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se nace con la reina, que quiere la niña fresa Vamos, como camisas me están tocando que me traigan una michelada No quiero que sea con mucho hielo Ay, qué oso Vaya, Kareli Gricanela A gozar, a bailar Una voltecita, una voltecita Con las manitas arriba, las manitas arriba Las manitas arriba, las manitas arriba ¡Ey, ey, ey! Zara, zara Un para casa, un para casa Se te mandó Y a gozando Y a los hielas de baché Y a los hielas de cerveza ¡Los hielas de cerveza! ¡Los hielas de cerveza! Pero ¿qué quiere la nena? ¿Qué va a perder la princesa? ¿Qué será que toca la reina? ¿Qué quiere la niña mesa? Ay, si sabes que lo que me traen Un juguito de piña, por favor Para esa niña hermosa ¡Ay, qué bozo! ¡Miguelo, papá de mesa! ¡Saludos para los amigos! ¡Los hielos champos de sangre nueva! ¡Saludos muchachos! ¡Bienvenidos! Zara, zara, zara ¡Los para casa, un para casa! ¡Ya! ¡Los hielos champos de sangre! ¡Los hielos champos de sangre! ¡Eso, eso! Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la bata Lupita, baila quebradita Amanta, baila con la indiana Para mi pequeña Lupita hay alpanas caché Para mi princesa con mucho canillo y con todo corazón Para mi princesa con mucho canillo y con todo corazón Para mi princesa con mucho canillo y con todo corazón Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la bata Yolanda, baila con la bata Lupita, baila que bella Jamajá, jamajá Baila con la indiana Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de aquí Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de aquí Brita, brita Jóelo Música